Las fotos de la playa me recuerdan a ti Había una bandera roja y aún así me metí Hoy vi la del Titanic y me acordé de ti Los dos pudimos salvarnos si no pensaste en mí Ser cantante es lo que he querido desde siempre Y también surgió el sentimiento de sorpresa que me hacía escuchar música Los diferentes estilos que había, los géneros Y de ahí quise dedicarme a esto Escogí estudiar aquí porque vi que no era un formato clásico de conservatorio Al principio yo estudiaba canto clásico Y me daba miedo estudiar eso y quedarme atorada solo ahí Y no poder descubrir otras partes de la industria musical Como lo eran el songwriting, los negocios, la producción Y como en la EVA tenemos acceso a esas materias Me gustó muchísimo Me enteré que unas artistas de Universal estaban buscando canciones Para sus proyectos Yo las empecé a mandar Y de repente había una gran cantidad de demos con mi voz en Universal Entonces el director general de Universal escuchó mi voz Le gustó y preguntó por mí No hay que desesperarse Esta carrera es muy linda Te regresan muchas cosas Pero tú también tienes que darle Y la verdad es que a veces es muy lenta Y de mucha perseverancia Entonces no desesperarse Y diario despertarte con una pequeña meta Y cumplirla Alumna hoy, alumni siempre ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!